La revista Proceedings of the National Academy of Sciences publicó el trabajo de los investigadores españoles que descubrieron una combinación de proteínas en una especie de arroz transgénico, y tú siempre hablando mal de los transgénicos. Ahora, antes de que nos preguntes dónde consigues ese arroz para hacer tu propio gel y que sea orgánico, holístico y libre de gluten, Said, es importante que consultemos a nuestro médico de cabecera, Paolo Alberti Minuti, internista graduado de la UNAM, profesor de pregrado y posgrado, que además está haciendo la maestría en ciencias médicas, que es una proteína. Todas las células en el cuerpo tienen puertas de entrada, estas puertas están vigiladas por las proteínas, son como su portero, y sirven para que las células se comuniquen. Así saben si todo va bien, si hay que reparar algo, si hay pendientes. Los virus tienen muchas llaves, pegadas en las membranas, y tratan de probar estas llaves en la cerradura que protege la proteína, y cuando una llave coincide, puede que abra la puerta a la célula y entonces el virus, se meta. Ahora, los virus no tienen capacidad de dividirse, les falta infraestructura para hacerlo, así que no conformes con meterse a la célula y usan su maquinaria para poder dividirse y así crecer. ¿Qué pasa con estas proteínas en el arroz transgénico? Lo que descubrieron estos investigadores, es que estas proteínas de este arroz transgénico bloquean las llaves del virus. Vamos a decir que envuelven al virus y así no pueden meter la llave en la cerradura, no entra a la célula, entonces no hay infección. Esta proteína no mata al virus, simplemente no lo deja entrar. El plan que tienen estos investigadores es usar estas proteínas para crear un gel que te pongas directamente en los genitales. La idea de que sea local, es que como infieres que ahí puede estar el virus, aplicas el gel con las proteínas y estas atrapan, envuelven al virus para que no te pueda contagiar, ya bailaron de emoción, pues más. Vale que se sienten, porque aunque estas proteínas efectivamente bloquean al virus, lo hacen en condiciones de laboratorio y no se sabe qué pasaría en la vida real, es decir en tu piel y la de tu pareja. Y entonces, ¿por qué mejor no nos comemos estas proteínas? Porque las proteínas cuando nos las comemos, desde el estómago empiezan a destruirse gracias al ácido del estómago y más adelante a que el páncreas libere enzimas que son como tijeritas, y van a hacer cachitos estas proteínas. Al final eso es lo que necesitamos que suceda para absorberlas al cuerpo. Y no sería distinto al comer este arroz transgénico, lo harías cachitos en el intestino y no serviría de nada. Según el Instituto de Investigación del SIDAIRS y CAISA, que ha realizado el estudio junto a la Universidad de Lérida Centro Agrotecnio, ambos en Cataluña, Noreste, el plan sería producir este gel para países de escasos recursos porque la fabricación es de bajo costo y además el producto es fácil de aplicar. Pero por supuesto, Paolo nos hace ver que hay todavía un trayecto que recorrer científicamente, cuéntanos más tío Paolo, de comprobarse su utilidad en humanos recordemos que el experimento solo se ha puesto a prueba en laboratorio habría que ver si estas proteínas ya en el ser humano son estables, es decir, si siguen haciendo lo que se vio in vitro, y por cuánto tiempo. Estas proteínas del arroz transgénico son tan vulnerables una figurita de cera, funciona muy bien en el laboratorio, pero si cambian las condiciones, pueden derretirse y a lo mejor ya no cumplen con su función, o no sabes cuánto tiempo van a vivir, tampoco sabemos qué harán las células que viven en los genitales que son muy amigas nuestras, no sabemos si se las comen. Falta experimentar y mucho A Paolo le preocupa, y la verdad a nosotros también, que creas que porque existen estos métodos microvicidas dejes de usar condón, porque una cosa es que estas proteínas puedan, eventualmente, bloquear al sida en tu cuerpo, pero no sabemos cómo actúa contra la gonorrea, el papiloma, la clamidia. No hablemos de embarazos, que esa, enfermedad tiene nueve meses de incubamiento y una vida de convalescencia. Además, por lo general, una persona infectada por VIH, casi siempre trae otras infecciones encima. El VIH difícilmente viene solo, entonces celebramos o no. El líder de la investigación, Paul Christow, dijo que, siendo realistas, esta estrategia innovadora es la única manera en que los cócteles microvicidas pueden ser producidos a un coste suficientemente bajo para los países que más necesitan los tratamientos de prevención del VIH. Así que lo más importante es que estos españoles encontraron la utilidad de plantas transgénicos en la lucha contra uno de los problemas de salud global más importantes. Y eso, siempre se celebra, el instituto recordó que cada año se producen 1,8 millones de nuevas infecciones por el VIH en el mundo, la mayoría de ellas en África. Y ahí tenemos otro dato que estudiar, según nos explica Doc Alberti, hay dos tipos de VIH, tipo 1 y tipo 2. El más común es el 1, pero el tipo 2 es el que principalmente el que se ve en África, donde hay más contagio por el abuso sexual a las mujeres, y tiene otro tipo de proteínas para las cuales no está diseñado este arroz transgénico. ¿De modo que serviría para el resto del mundo para la pandemia del VIH, tipo 1? ¿Y entonces, a qué países pobres se referían en el estudio? Porque si hay economías pobres que necesitan urgentemente ayuda contra el SIDA, es justo la africana, que además le afecta a España directito por la cercanía, así que nada de andar comiendo arroz hasta reventar y tampoco dejar de usar condón o de hacernos pruebas de sangre cada seis meses mínimo. Pero tampoco dejemos de celebrar que existan investigadores que consigan estos resultados, tal vez pronto podamos ver botecitos de gel microvisida con proteínas estables que bloqueen no solo al SIDA, sino a muchas otras enfermedades.